En Chihuahua, tras el motín del domingo, en un penal de Ciudad Juárez, más de 190 reos acusados de delitos de alto impacto fueron trasladados a otros penales federales. El operativo se realizó en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional. Familiares acusan que se trata de una injusticia. Cheque. El penal estatal número tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, está bajo resguardo de elementos del ejército mexicano. En total, secrecía. Antes de que saliera el sol, sacaron arreos para ser trasladados a penales federales. Todo bajo un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Policía Estatal, Ministerial y Ejército. Familiares de internos esperan información en el exterior del penal. Desconocen si sus seres queridos fueron reubicados. Desde la madrugada de este martes, permanecen en el lugar. Supimos de que los iban a trasladar y nos vinimos a las doce de la noche a ver qué pasaba y a quién se iban a llevar y nos dijeron que, pues de que saliendo los traslados ya nos iban a dar la lista. Pero no nos quisieron dar ninguna información. El aeropuerto internacional de Ciudad Juárez fue asegurado para evitar algún atentado o fuga. Dos aviones de la Guardia Nacional fueron utilizados para el traslado. Las autoridades aún no informan la cantidad de internos que fueron reubicados a penales de máxima seguridad. Los trasladados vestían el uniforme gris del penal. Fueron marcados con pintura roja de aerosol para que los encargados de la logística del traslado tuvieran el total control de a qué penales serían enviados. La decisión para quienes ahora tendrán que viajar a otros estados para ver a sus familiares, dicen, es injusta. Mediante un comunicado se informó que el director del penal, Alejandro Alvarado Tellez, fue destituido junto con otro personal, quienes están bajo investigación por los hechos que dejaron como saldo 17 personas sin vida en el interior del reclusorio, varios heridos y la fuga de 30 reos, además de las drogas, dinero y lujos que se localizaron después de lo ocurrido. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.